¡Muy buenos días! Una vez más, pueblo de Dios, estamos en celebración. ¡Amén! ¡41 años, hermanos! Bueno, pienso que... No, 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 no. Permítanme. Yo creo que no saben lo que está pasando hoy. Marixa, ¿saben lo que estamos celebrando hoy? Estamos celebrando los 41 años de aniversario de nuestra iglesia. ¡Amén, amén, amén! ¡Amén! Estamos en victoria. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque el Señor nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Se da cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Y anoche estábamos también en celebración. Hubo un lindo grupo para poder estar aquí. Y también el coro cantó. Y también esta mañana vamos a tener una presentación del coro de la iglesia. Y estuvimos leyendo en el Salmo, capítulo 126, que dice, Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres. Puede decir conmigo, Señor, Tú has hecho grandes cosas y como Tu pueblo, estaremos alegres. Celebremos, celebremos todos juntos con un fuerte y caluroso aplauso porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Celebremos todos juntos en esta mañana y alegrémonos. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, te amo en el amor del Señor. Y dígale, te invito, dígale, dígale así, te invito en este momento a que abras tu corazón, a que abras tu mente, porque cosas grandes van a pasar en este día. Porque el Señor Dios Todopoderoso está en su santo templo, en su santa casa y Él está en medio de nosotros. Gloria al Señor, y por eso esta mañana les invito a estar en pie, gloria al Señor, porque vamos a celebrar. Estamos celebrando desde anoche, hoy está en pleno nuestra congregación aquí, así que vamos a celebrar. Les voy a pedir a los hermanos que se muevan hacia el frente, por favor, en el calientito del Señor, ¿verdad? Porque es importante que cuando lleguen los otros hermanos tengan espacio atrás para sentarse y así no interrumpimos. Vuelvan hacia el frente, vamos a alabar y a glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido y va a continuar haciéndolo, porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y a Él vamos a alabar y a glorificar. ¡Vamos! Celebraré tu amor. ¡Vamos! 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 Incomparable, inalcordable es tu amor, vine en rodear, tú me abrazaste, me sonreíste Señor, ¡Vamos! 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 Dios es el Señor, cura la esperanza, cura nuestro amor. Dime si adelante, respete la fe, sin que volar uno de Jesús nos ve. Conoce y conozca, pueden perecer, que Jesús la iglesia siempre amanece. Nada y nada suya, que padecerá, porque la promesa nunca faltará. Dime si adelante, respete la fe, sin que volar uno de Jesús nos ve. Pueblos nuestras voces, haga nuestra vida, y el cantante de nosotros, todos siempre tres. Dime si adelante, respete la fe, sin que volar uno de Jesús nos ve. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gloria al Señor, aleluya. Es en estos momentos, está nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, pueden tomar sus asientos. You may be seated. Ah, qué bueno. Ese es el día que el Señor hizo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. I think the church looks precious here. Thank you with the praise that we are surrendering to the Lord. This morning, we want to give everyone a warm welcome. We want to be able to acknowledge the visitors that are here among us today. We have no cards here, visitors. We have no more. We want to be able to acknowledge the Lord. We want to be able to acknowledge the Lord. We want to be able to acknowledge the Lord. A Él es tu salvador, la gloria, 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 la gloria a nuestro Señor. Un gran día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, que hoy los padres nos salvó. La gloria, 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 la gloria a nuestro Señor. Jesús para ti nos saludó y siempre volverá, y siempre volverá. La gloria, 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 la gloria a nuestro Señor. A otras almas, al amor, despierta, Señor, despierta, Señor, despierta, Señor. Gloria, 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 la gloria a nuestro Señor. Gloria, 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 gloria Y en el tiempo el barrio es majestad, aunque reina sobre tierra y mar, es eso para mí. Y en el tiempo el barrio es majestad, aunque reina sobre tierra y mar, es eso para mí. Y en el tiempo el barrio es majestad, aunque reina sobre tierra y mar, es eso para mí. Yo ahora pertenezco a él, él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, que es todo para mí. Y en el tiempo el barrio es majestad, aunque reina sobre tierra y mar, es eso para mí. Y en el tiempo el barrio es majestad, aunque reina sobre tierra y mar, es eso para mí. Y en el tiempo el barrio es majestad, aunque reina sobre tierra y mar, es eso para mí. Yo ahora pertenezco a él, él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, que es todo para mí. Y es todo para mí, y es todo para mí. ¡Aplausos! Amad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cantad sus glorias entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Gloria al Señor. Y les invito en estos momentos a estar en pie. Y vamos a continuar adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Porque grandes son tus maravillas. Gloria al Señor. Grandes cosas Él ha hecho aquí. ¡Gracias! 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 Cada uno de nosotros La Iglesia de Jesucristo 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 Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar Lo vengo a pedir Lo vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A mí, a mí, a mí A mí Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar Yo te quiero dar A mí, a mí, a mí, a mí Hoy te quiero bendecir A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A mí, a mí, a mí Hoy te quiero bendecir A mí, a mí A mí, a mí Hoy te quiero bendecir Y eso es avivamiento Eso es avivamiento Cuando nos hace que Dios Se ha que controle nuestras vidas Maintain control of our lives Yo quiero felicitarlos Por 41 años De ministerio aquí Los que nos tuvieron anoche aquí Yo soy el que regularmente Viene por los juguetes Pero vine ayer buscando juguetes Y no hay juguetes Pero tuvimos en verdad Buen tiempo, mis hermanos Nos gozamos en el Señor Y aprendimos de la palabra Del Señor El lunes pasado Recibió una llamada Del hermano Teo Cisneros Hermano Teo Cisneros Él trabaja en el Seminario Bautista De San Antonio, Texas Bueno, ahora parece que es ahora La Universidad Americana O algo así Pero se movió una pareja De San Antonio Aquí a Orlando Y me habló el lunes Dicen Israel Están buscando una iglesia En Orlando Y yo sin ninguna duda Le dije Sabes que voy a estar predicando En la mejor iglesia hispana En Orlando El fin de semana Diles que me hable Y yo les digo Cómo llegar Bueno, mejor les doy la dirección Porque ni yo sé cómo llegar Pero yo les doy la dirección Y me da eso No hay buena iglesia Mis hermanos Dios los ha bendecido mucho Y Dios los va a bendecir Más todavía Pero tengan cuidado De que cada domingo De que cada miércoles De que cada vez Que estas puertas Están abiertas Practiquen lo que dice Ahí arriba Jesucristo es El Señor Jesucristo es El Señor En esta iglesia Esta iglesia No es del hermano Daniel Cuando la gente Allá afuera Diga Ah si la iglesia Es del hermano Daniel Ya van mal Mejor cerremos Las puertas Y vamos a la casa Pero cuando la gente Reconozca Que Cristo Jesús Es el que se predica Aquí Y que solo Somente su nombre Es glorificado Entonces estamos bien Estamos bien Hermanos Estamos en tiempos Tan difíciles En la iglesia Mis hermanos Que tenemos que tener Cuidado De mantener La comisión De mantener La comisión A la cual Dios Nos ha enviado Cristo Jesús Dijo Vayan Y prediquen El evangelio Vayan Y prediquen El evangelio Pero me da tristeza Ver Mis hermanos Iglesias Que han perdido La dirección Empezaron bien Pero con el tiempo Empezaron a cambiar La dirección En ocasiones Sin darse cuenta Pero without Realizing Y usaron Los sábados Para vender Hot dogs En la iglesia Y para vender Ropa usada Y también Hamburguesas Y hamburguesas Para pagar Los billes De la iglesia Y para pagar Al pastor Y la iglesia Ya no se reconoce Más como la iglesia Que predica De Dios Se reconoce Como la iglesia Que vende Hot dogs Los sábados O como la iglesia Que tiene que vender Hamburguesas Los domingos En las mañanas Para pagar Los billes De la iglesia Y eso No es bíblico Dice la palabra De Dios Traigan los billes A la folie Traigan los billes Y yo van a ver Como yo Abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Bendición Sobre la iglesia Hasta que Sobreabunde Pero es tan fácil Mis hermanos De perder La misión Es tan fácil De perder La misión Por la cual Dios Nos ha dejado Aquí En la tierra De predicar De Cristo Jesús Si hermanos Sigan adelante Predicando De Cristo Jesús Sigan siendo humildes Delante del Señor Si algo que Dios Honra Es un corazón Humilde Siganse amando Unos a otros Sabe a que Le voy a A decir Este pequeño Consejo Cada vez que usted Venga Los domingos O cada vez que usted Venga Cualquier día De la semana Que venga Aquí al templo Haga usted Una oración Dígale Señor Permíteme Señor Que este día Sea de bendición A mis hermanos Que me rodeen To my Brothers and sisters That surround Haga esa oración Do this prayer Úsame Señor Para tu honor Y para tu gloria Si voy a decir Cosas Señor Que no te van A glorificar Señor Tapa mi boca Quiero hacer De bendición A mis hermanos Que me rodean Sabe una cosa Cada uno De nosotros Somos diferentes Somos de diferentes Países Pensamos diferente Comemos diferente Hablamos diferente Actuamos diferente Actuamos diferente Entonces tenemos Que pedir la ayuda De Dios Que sea Dios El que controle Mis emociones Que sea Dios El que controle Mi vida Posiblemente Usted dirá Es que usted No conoce Mi vida Pastor Usted no sabe Cómo crecí Yo Yo crecí solo Crecí sin padre Me corrieron Cuando tenía 12 años De la casa Usted no sabe Cómo crecí Yo Es verdad Pero Dios Si te conoce Pero Dios No sabe Pero Dios No sabe Y posiblemente Cuando hacemos Cuando hacemos Esa oración Estamos dejando Que Dios Cure Las heridas Miren hermano Yo conozco O yo he encontrado A iglesias A personas Enojadas Y por todo Se molesta Esto usted Usted no sabe Pastor El hermano El hermano Que enseña Escuela Dominical Tarda Cinco Minutos Y está molesto Porque el maestro Tomó cinco minutos Más Y no empezamos A las diez y media Y está molesto Este hermano Y no pone Atención A la palabra De Dios Y ni canta Y ni canta Tampoco Porque deja Que ese Coraje Se apodere De él Sabe Que esa persona No tiene Problemas Con el maestro De escuela Dominical Esa persona Tiene problemas Con Dios El problema Es más adentro Todavía El problema Es más adentro El problema No es la persona Que toma más De tiempo Para enseñar En la escuela Dominical El problema No es el que Dirige la música Y que en ocasiones Se equivoca El problema Es que yo He dejado Que Satanás Actúe en mi vida De esta manera Que yo vengo A la iglesia Y no me bozo En el Señor Porque he dejado Que Satanás Se robe Mi gozo Usted sigue Siendo cristiano Claro que si Y usted es salvo Claro que si Y usted va a ir A la gloria Claro que si Pero no permita No deje usted Que Satanás Le robe su gozo Usted recuerda Cuando Jesús Andaba predicando Y la gente Andaba detrás De él Para matarlo Y llega Pedro Y le dice Uno de sus discípulos Los que estaba Con él Dice maestro Te buscan Para matarte Vete y escóndete Teacher they're looking For me to kill you Go and hide Y Jesucristo Le dice And Jesus Christ Said Pedro por qué Dejaste Pedro Peter why did you Allow Peter Que Satanás Tocara tu corazón Would touch your heart Y andaba con Jesucristo And he was there And he was there With Jesus Y comia con él And he would eat With him Y dormia con él And he would sleep With him Y vivia con él Y anduvo por él Por varios años And all this For many years Y aun así Jesucristo Digo Pedro Por qué dejaste And all this He said Peter why did you Allow Que Satanás Tocara tu corazón For Satan To touch your heart Si usted y yo Mis hermanos Queremos que Dios Produzca Un avivamiento Real En nuestras vidas Tenemos que pedir Señor toma control De mi corazón Toma control De mi corazón Take control De mi corazón Sabes una tristeza Ver como personas Han descompuesto Las cosas Inclusive pastores Que mal entienden O mal explican O mal practican La palabra Avivamiento Y piensan Que avivamiento Es poner a ustedes A brincar Y a gritar Aquí Miren yo vengo De Okichobi Con mi esposa También Por cierto La primera vez Que me visita Digo que me visita Digo que me acompaña Perdón Que no visita Pero que me acompaña Y cuando el pastor Pashao me dice Vamos a tener Una campaña De acción De gracias Por 41 años De servicio Aquí a la comunidad Pero también Queremos también Celebrar salvaciones Y también Queremos una campaña De evamiento Y yo pensando ¿Y cómo pongo Todo esto En la licuadora ¿Verdad? ¿Cómo le hago? Tres cosas Me está pidiendo Combo ¿Verdad? ¿Cómo hacemos Con todo esto? Y hermano Si yo pudiera pensar Ya sé lo que voy a hacer Voy a pedir Que la música Suene fuerte Y voy a pedir Que esas luces Se prendan Y se apaguen Y voy a pedir Que las luces Como que la bajen Poquito ¿Verdad? Y vamos aquí Hacer una discoteca Y nos vamos a gozar Y van a ver Que hay un ambiente Eso no es cierto Eso es mentira Yo no puse A brincar Nada más ¿Saben que hay una iglesia En Lakeland? Que dicen Que se llama La iglesia Lo de la sonrisa feliz ¿Ya? En Lakeland Que se llama La sonrisa feliz ¿Y saben que Todo lo que hacen? Llega aquí Y es que el pastor Se para aquí Y se empieza a reír ¿Sabe usted Que si hay algo Que te contagia Es la risa? Usted sabe eso Que sí, ¿verdad? Mire, si usted Algo La risa Como también El bostezo Si yo empiezo Aquí a bostezar A todos Los tengo Bostezando En cinco minutos Si yo me pongo Aquí a reír Los va a tener A todos Riendose En cinco minutos Y todos Riendose ¿Verdad que sí? Y ahora sí Pónganse de pie Y ahí va La ofrenda Porque es claro Los pocos Están riendo ¿Verdad? Y vamos a riendos Con puros de cincuenta ¿Verdad? Y vamos a riendos Con puros de cien Y usted se está riendo Usted está contento Usted saque De cincuenta Como nada Usted está contento Y ya Vamos a orar Ya váyanse Para la casa ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Avivamiento No es brincar Mis hermanos Revival No es gritar Revival No es gritar Avivamiento Es dejar Que sea Dios A través De su santo Espíritu Que me transforme Que me reviva Que me reviva De una forma De una forma Que yo le permita A Dios Que yo le permita Tomar control De mi vida Amén To take control Of my life Amén Amén Déjame te digo esto I tell you this Cuando yo pido Avivamiento When I ask For revival Yo tengo que Tener cuidado De lo que estoy pidiendo I need to be careful Of what I'm asking Porque digo Señor Avivame Señor I say Lord Revive me Lord ¿Sabe usted Que es avivar? ¿Usted ha visto Personas que No nos gusta mucho Pero personas Que están muriendo Y llegan los paramédicos Y le ponen Esas cosas Los Defibrillators Y hasta le levantan En el cuerpo Y los inyectan Y les hacen Cualquier cosa Por revivirlos Eso es avivamiento Revivir a alguien Que estaba muriendo Cuando yo le pido A Dios Señor Revíveme Señor Avívame Señor Yo le estoy pidiendo Quebranta en mi Señor Y hazme Una nueva persona Así que tenemos Que tener cuidado Todos hemos ido Con el médico Y el médico Encuentra algo mal Yo no sé Por qué los hombres Todos están miedosos Hermanos A ver luego Me explicas tú De San Luis Potosí Que puro macho ¿Verdad? Hermano Nos dice el médico Oiga Pastor Castillo ¿Qué pasó doctor? Usted ni siquiera dice nada Yo ya pongo La cara de asustado ¿Qué pasó doctor? Voy a tener que operar Voy a tener que operar Y el médico Me entra la fiebre Y me entra todo Y va a doler Lo primero que preguntamos Los hombres Si te va a doler Bueno lo voy a dormir Ah duérmame doctor Duérmame Por tres días Doctor Bueno por tres días ¿Sabe qué? Lo que yo entiendo Es que el doctor Tiene que cortar Entrar dentro de mi cuerpo Sacar aquello Que no sirve Para que yo pueda sanar Es exactamente Lo que le estamos pidiendo A Dios En esta iglesia Entra Señor Al fondo de esta iglesia Y saca Señor Aquello que no sirva Señor Y saca Señor Aquello que no estorbe Señor Estamos diciendo Señor Quita la piedra Para que el agua Fluya Señor Remueve Señor Aquello que no sirve Para que el agua Fluya Para que tu Santo Espíritu Fluya En esta congregación Allá en México Donde mi padre Fue pastor El templo estaba En el segundo piso Y tenía dos entradas El templo Y había sido Una hermanita Ahí parada En la puerta Gracias a Dios Que no estaba Una hermanita No había dos No estaba una Y el pastor No sabía Mi padre Veía que la hermana Se lo daba A las gentes Y mi padre Decía Que buena hermana No cuando la gente Llegaba La hermanita La saludaba Y le decía Oiga Ese vestido Como que es Medio baratito ¿Verdad que es? Se ve Esta iglesia No es para usted Allá Como a 20 cuadras Toda una iglesia Que es para usted Así que Váyase para allá Y era lo que La hermanita Hacía cada domingo Hermanos Y el pastor Pensaba que La estaba Saludando a todos No Ella se fijaba En como se ve Como se veía La persona Y si no eran Doctores O no eran Abogados O no eran Licenciados No eran Bienvenidos En esa iglesia Hasta que El pastor Se dio cuenta Y sabe Como se dio cuenta Porque una hermana Que venía Con ropita Baratita Como que Desde la Goodwill Quien sabe Digo que No hay nada De malo No hay nada De malo No me malentiendan Está bien Mira Desde la Goodwill Y se ve Bonito ¿Verdad? No Pero se ve Una cosa Esta hermanita Se bajó Por una puerta Pero se subió Por la otra Y ese día Vino a conocer A Cristo Jesús Como su salvador Y le dijo Déjeme decir Una cosa Pastor A mi me Corrieron De esta iglesia ¿Quién la Corrió hermano? La hermanita Que está Ahí en la puerta Dice Pero no me Fue en la casa Me metí Por la otra Puerta Y conocí A Cristo Jesús Como Esta hermanita Era la piedra Que estaba Ahí Y no dejaba Que el agua Fluyera No dejaba Que el agua Corriera Y lo que estamos Pidiendo Es eso Señor Rimpia Tu iglesia Señor Queremos Que el agua Fluya Queremos Que el agua Corra Así que Mis hermanos Eso es Aivamiento Aivamiento Es pedir Señor Ven Señor A mi vida Remueve Aquello Señor Que no es De bendición Para esta obra Remueve Aquello Señor Que no sirve Señor Si soy yo Señor Úsame Para tu Donde Para tu Gloria Queremos Señor Ver grandes Cosas En esta iglesia Miren Colosenses Capítulo 1 Voy a ser breve Colosenses Capítulo 1 Estamos hablando Acerca de En Cristo Somos más Que vencedores Hablábamos Anoche Hermanos Si usted Vino anoche Hablábamos Anoche Que para ser Vencedores En Cristo Tenemos que Ser mejor Nuestro Dios Amén hermanos Tenemos que Conocer Mejor Nuestro Dios Yo no puedo Anhelar Ser vencedor En Cristo Si yo no Conozco A Cristo Yo tengo Que conocerlo A él Tengo que Saber Como Dios Obra Tengo que Saber Como Dios Actúa Si yo Quiero Conocer Lo que Dios No le Gusta De Mí Yo Quiero Conocer Lo que Dios Quiere De Mí Para Que Yo Pueda Ser Un Vencedor En Cristo Jesús Y hablábamos Anoche Que En esta Iglesia Queremos Que Usted Sea Vencedor En Cristo Jesús In In Christ Jesus Pero No Solamente Los Domingos Que Usted Sea Vencedor En Cristo Jesús En Su Casa Que Usted Sea Vencedor En Your House Que Usted Sea Vencedor En Your Work Que Usted Sume Sado Donde Quiera Que Usted Estar Donde Quiera Que Usted Vaya Wherever you Go Ese Es Nuestro Interés That Is Our Interest Here In This Church No Solamente Domingo En La Mañana Venimos Cantamos Brincamos Nos Reímos Pero Usted No Es Un Vencedor Usted Hizo Buen Ejercicio Nada Más Pero Es Todo Pero Si Usted Quiere Ser Un Vencedor Tenemos Que Conocerle Más Y Más A Dios Dice La Palabra De Dios En Colosenses Capítulo Uno Acerca De Una Fe Que Nos Conecta Una Fe Que Nos Conecta Cuantos De Aquí Son De Diferentes Bueno Yo Sé Yo No Sé Hay Colombianos Me Imagino Yo Sé Colombianos Por Acá Hay Cubanos También Hay Salvador Hay Mexicanos Hay De Brasil Hay De Un Montón De Países Por Acá Ahora De Honduras También Ahora Cada Uno De Nosotros Tenemos Algo Que Nos Conecta Con Nuestros Países Usted Tiene La Mejor Su Bandera De Su País Estaba Yo Predicando En una Iglesia El Domingo Pasado Y Me Dice La Hermana Pastor Dice Yo Tengo Hasta La Sal Yo La El Salvador Hasta La Sal Dice Todo Lo Que Está En Mi Casa De El Salvador Lo Que Pasa Es Que La Hermana Se Conecta Con Su País Con Las Cosas Que Ella Tiene En Su Casa Yo Tengo Algunas Cositas De México Así Que Cuando Me Pongo Triste Cuando Añoro Mi Tierra Me Voy A Los Cocos Primero Me Voy A Los Cocos Verdad Que Si Y Luego Me Tomo Un Cafecito Y Veo Un Retrato De De México Sabe Que Estoy Haciendo Yo Me Estoy Conectando Con Mi País Ahora Como Cristianos Todos Nosotros Si En Verdad Conocemos Al Señor Tenemos Que Tener Algo Que Nos Contacte Con Dios Aquí En Tierra Puede Ser El Templo De Usted Se Sienta Cerca De Dios Puede Ser En Su Carro Puede Ser En Su Casa Puede Ser En Su Baño En Su Recámara Pero Necesitamos Un Punto De Contacto Con Dios También Aquí Si Es El Templo Que Bueno Sabe Algo Que Me Ayuda A Mi Vimos Allá En Okichobi 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 Tenemos Una Iglesia Con Más De Seis Sacres Allá En Okichobi Y El Templo No Está Muy Grande Tenemos Algunos Árboles Ahí Y Yo De Vez En Cuando Voy Y Le Agüita Y Lo Riego Eso Me Conecta A Con Dios Estoy En Su Casa Del Señor Estoy Haciendo Algo Por Dios Estoy Adorando A Dios A Través De Lo Que Conecta Con Dios Y Sabe Que Este Versículo Nos Habla Cerca De Una Fe Que Nos Conecta Con El Señor Y Dice Pablo Dice Apóstol De Jesucristo Colosenses Uno Uno Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Y El Hermano Timoteo Dice A Los Santos Y Fieles Hermanos En Cristo Que Están En Colosa Aquí Pablo Estaba Diciendo Los Hermanos Que Están En Colosa Son Hermanos Que Son Hermanos Santos Y Fieles He Saying That The Brothers That Are In Colossians Are Holy So Dice Gracia Y Paz A Vos En Dios Nuestro Padre Y Del Señor Jesucristo Grace To You And Peace From God Our Father Lo Que Pablo Está Diciendo Los Hermanos En Colosa Son Buenos Hermanos What Paul What Peter Is Saying Is That The Brothers In Colosa Are Good Brothers And Sisters Usted Pudiera Cambiar Esto Los Hermanos En Orlando En La Primera Son Buenos Hermanos Son Hermanos Santos Y Fieles Dice Pablo Decía Siempre Orando Por Vos Vos Damos Gracias A Dios Padre Nuestro Señor Jesucristo Versículo 5 Dice A Causa De La Esperanza Que Os Está Guardado En Los Cielos De La Cual Ya Habéis Oído Por La Palabra Verdadera Del Evangelio Lo Que Pablo Está Diciendo En Estos Versículos Pablo Dice Me Encuentro Que He Encontrado Una Iglesia De Santos Y Fieles Pero También Quiero Animar A Esta Congregación Dice Pablo Para Que Entiendan Que Todo Lo Que Hacen Cada Vez Que Se Reúnan Cada Vez Que Prediquen Cada Vez Que Canten Tengan Cuidado Dice Que Versículo 5 De Tener La Esperanza Que Os Está Guardada En Los Cielos La Esperanza Que Está Guardada Para Vos Otros En Los Cielos Que Es Lo Que Te Mueve A Ser Cristiano Que Lo Que Te Ayuda Que Lo Que Te Mueve A Ser Cristiano Para Quien Vives Hay Personas Que Están Preocupadas Hermanos Por Como Me Ve El Vecino There Are Some People That Are Worried I I Was Going To Church But I Was Going To Church Because I Found Out That The Sister Won't Go To Church Then We're Not Living For Christ Then You're Living For The Sister That Is Not Going To Church How Many Want To Sing In The Choir And The Director Says You're Going To Sing In The Choir Not Me Then I'm Not Either For The Hope That Is Saved In The Heavens What Paul Is Say Everything That I Do Everything That I Help No Is To Be Okay With My Brother Or My Sister Or With The Pastor Or The Deacon Is For The Esperanza That Is In The Heavens That The Christ In The Christ That Hope Should Be The Motor That Run To As A Christian Life Every Day Because You Serve The Lord For The Hope That Is In Heavens Why Did You Come For The Hope That Is In The Heavens But You Running Around Like A Christ And Giving Tracks Out To Every People To Come To Church Of Course I Am Why Are You Doing It For For La Esperanza That Is In Heavens Therefore Everything That We Do Needs To Connect Me The Faith With My Lord Not With The People That Surround Me But With The Lord If We Want To Have A Revival In The Lord We Need To Allow God To Be The One That Works In Our Lives That He May Break Down That That Is Not Good Say To God Come To My Heart God Entiendo Que Posiblemente Será A Poquito Doloroso I Understand That It Could Be Perhaps A Little Bit Painful But I Know That I Will Heal And You Will Use Me For Your Honor And Your Glory God Can't Use Dirty Plates I Can't Use Dirty Cups God Usa Platos Limpios God Uses Clean Plates For His Honor And His Glory An Occasion I Preached And I Put A Few Dirty Plates Here I Put Ketchup On It A Bunch Of Things On It And There I Put Clean Plates And I Ask Them Who Wants To Use This Plate That Here And Of Course Nobody Wanted A Dirty Plate Everybody Wants To Use A Clean Plate And This Cup That Is Dirty Already With Yesterday's Coffee Or Two Days Before The Seven Eleven S Nobody Nobody Wanted To Take That Coffee Everybody Wanted That Clean Cup And Us That Are Humans And That We Fail God We Don't Want To Use Dirty Plates Even More God That He Is Holding He Will Not Use Dirty Plates He Will Not Use Dirty Cups Because When He Done The Cross In The Calvary Deserves Clean Things This Is Why Paul Said Brothers And Sisters Holy And Faithful In Colossians I Encourage You So That Everything That You Do Everything You Have You Will Do It Of The Hope That Is In The Heavens That Verse Came To My Life Because I Was Worried About Doing Good For Everybody I Was Worried About Pleasing Everybody And Making Sure That Everybody Like Me So They Won't Leave But Everybody Loved And Then I Realized That Is Not How It Is The Thing Is That If I Please God First God Will Bless Us With Jesus Christ Dijo Una Vez Busca En Reino De Los Cielos It Says To Seek First The Kingdom Of Heaven Seek The Kingdom Of Heaven Don't Start Looking For Him Looking For The Kingdom Of Heaven Don't Start Selling Selling No Hagan Car Washes Don't Do Car Washes Don't Do Yard Sales Confía En Me Dice El Señor But Trust In Me Busca En El Reino De Los Cielos Seek The Kingdom Of Heaven And I Will Add Everything That We Need When We Seek His Kingdom Is When God Starts Breaking My He Starts Changing Me For His Honor And His Glory I Want To Do An Invitation Let Stand I Know There People Here Visiting Us For The First Time Let Me Tell You Are Here In A Good Church A Church That You Can Trust Donde Se Predica La Verdad De La Palabra De Dios Where The Word Of God Is Preached Donde Creen Que Los Van Amar Where You Are Going To Be Love They Will Take Care Of You As Well Let Me Ask You This Si Tu Mueres Has Tu Invitado A Jesus A Venir A Tu Corazón O No Yo Te Invito Para Que Si Tu No Conoces A Cristo Jesus Que Tu Abras Tu Corazón Al Señor Mira Hermanos Y Amigos La Vida Aquí En Esta Tierra Es Muy Corta Dice La Palabra De Dios A Los Setenta A Los Ochenta Van A Llegar Pero Ya Con Mucho esfuerzo Pero El Estar Con Dios Es Algo Eterno Ahí No Habra Tiempo No Habra Enfermedad No Habrá Dolo Pero La Decisión Es Tuya Que Vas A Hacer Con Ese Cristo Que Yo Te Acabo De Predicar Que Vas A Hacer Con Ese Cristo Que Murió Por Ti En La Cruz Tu Puedes Decir Mire Pastor Déjeme En Paz Pastor Yo No Quiero Nada Con Ese Cristo Yo Estoy Bien Sin Él Yo Ni Lo Rechazo Ni Lo Acepto Bueno No Es Cierto Porque Una vez Que Escuchaste De Él Y Si No Lo Recibes Ya Lo Está Rechazado Si Ya Escuchaste De Él Y Si No Hace Tu Corazón Al Señor Tú Eres Culpable De Juicio ¿Qué Vas A Hacer Con Ese Cristo Que Te Presente En Est Habrá Alguien Que No Este Seguro De Su Salmación ¿Habrá Alguien Que No Conozca Cristo Todavía Is There Someone That Doesn't Know Christ Yo Te Invito Para Que Levantes Tu Man Y Que Tú Diga Yo Quiero Recibir A Cristo Yo Quiero Estar Segura Que Si Muero En Esta Noche O Muero Mañana O En Cien Años O En A 100 Years Yo Voy Estar Con Mi Dios I Will Be With My God I Will Be With Christ Jesus Is There Anyone Here Raise Up Your Hand Come Here To The Front We Want To Pride With You God Dice La Palabra De Dios Que El Reino De Los Cien De Los Valientes The Word Of God Says That The Kingdom Of Heaven Is The Right Cobarde El Cobarde Es El Que Tira La Piedra Y Esconde La Man Ese Es El Cobarde Pero El Valiente Es El Que Reconoce Su Falta El Valiente Es El Que Reconoce Su Pecado El Valiente Es El Que Dice Yo Necesito De Cristo Yo Necesito De Cristo Para Cambiar Mi Vida To Change My Life Otra Invitación Yo Le Dije Que El Aivamiento Es Cuando Dios Quebranta Las Cosas En Tu Vida Que No Te Ayudan Puede Ser Un Enojo De Hace Muchos Años Fuiste Una Iglesia Mala Y Abusaron De Ti Y Estás Enojado Con Dios Pero Dios No Tenía Nada Que Ver Con Eso Dios Te Ama Y Él Te Quiere Restaurar Y Quiere Restaurar Habrá Alguien Que Quiera Decir Yo Quiero Ese Llevamiento Yo Quiero Que Dios Traiga Ese Gozo A Mi Vida Una Vez Más Yo Quiero Sentir Gozo No Solamente Los Domingos Pero Toda La Semana Yo Necesito Que Dios Me Ayude I Need God To Help Me I Tengo Hijos Que No Conocen De Dios I Have Children That Don't Know God I Need God To Use Me Tengo I Family That Don't Know God I Need To Use But God Can Use You But If You Don't Place Yourself Into His Is There Anyone Out Here Yo Necesito Ser Quebrantado Por Dios yo quiero que Dios me use para su honra y para su dolor pasa para acá al frente vamos a orar vamos a orar yo le digo algo va a ser posiblemente doloroso pero va a haber victoria en Cristo va a haber victoria en Cristo there will be victoria en Cristo ore, ore al Señor diga Señor quita Señor quita las piedras que no dejan que el agua corra quita las piedras Señor para que el agua corra en tu nombre Señor yo siempre también oro por las familias oro por los hijos también cada vez que vengo para acá oro por los hijos traiga a sus hijos venganse vamos a orar por los hijos venganse vamos a orar por los hijos estamos viviendo tiempos difíciles queremos orar por los hijos traiganlos para acá a sus hijos queremos orar por sus hijos en esta hora pero también queremos orar por su vida que Dios lo use para tu nombre y para su gloria que Dios lo use para tu nombre y para su gloria ya voy a orar ya voy a orar pero es importante que usted lo haga que usted diga Señor quebrantame Señor quiero ser usado para tu nombre y para tu gloria quebrantame Señor dame un avivamiento real y divino Señor give me a revival of my life Lord ayúdame Señor help me Lord que me estoy de charla 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 que alguien más quiere pasar acá al frente cuando usted anhela vivir más para el Señor Give your life for the Lord. You want to live for God. You want to live for the Lord. Come forward. Let us pray for you. Thank you, Lord. For what you have done this morning, this day. People that came forward last night. People that have come for decisions this morning. I don't know their hearts, Lord. I don't know their needs, Lord. But you know them, Lord. I ask that you manifest yourselves in their lives. According to your honor. Continue using this church. Use the pastor and his family. In the holy name of Christ Jesus. We ask of these things. Amen, Señor. Amen. God bless you. Thank you, Lord. I want to know this brother that has passed him forward. Here we have a man. A man who is valiant. A man who takes a decision for Christ. A man who wants to give himself a Christ. A man who wants to give himself a example. A man who wants to give himself a a man. A man who wants to give himself a chance. Como iglesia tenemos una responsabilidad Nuestra responsabilidad es orar Por las personas que Dios trae Y que se entregan a Cristo Y no abandonarles En su caminar con el Señor Porque no es solamente Que las personas vengan A recibir a Cristo como un Salvador Es que nuestra responsabilidad Como iglesia Es caminar con ellos Amén Así es de que Osmani no está solo Aquí estamos para apoyar Amén Que Dios te bendiga Gracias Osmani Hermanos Lo que tenemos aquí es La promesa de Dios Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Amén This is the promise of the Lord Aquí está el Hijo Dame ser Dame ser Vente para acá Y la esposa de atrás Irmada pasa para acá también Vente aquí Queremos a usted Queremos a usted ya es miembro de la iglesia Y a la miser también Y ahora tiene el Padre This is the yes This is a Cuban family Madame Bienvenido Welcome y es precioso y aceptar el Señor y aquí en adelante caminar con él y from this point forward después hermanos, pasen por aquí dale un abrazo de bienvenido ok bueno, una cosita más que quiero anunciar one more thing I would like to announce el próximo domingo tenemos bautismos next Sunday we have baptisms y tenemos un grupo para ser bautizados we have a group that will be baptized después de la oración final aquí and after the final prayer here today yo necesitaba tener una palabrita de dos minutos con cada uno de ustedes que va a ser bautizado I need to have a meeting with the two minutes with those that will be baptized entonces por favor todos los que van a ser bautizados pasen para aquí, para frente porque no quiero detenerlos mucho después y vengan, quiero darles una palabrita de extrusión ya pueden empezar a salir y venir los que van a ser bautizados los que van a ser bautizados we ask that you come forward at this moment because I will share a few words with you afterwards y hermanos, una cosa más el día miércoles one more thing on Wednesday vamos tener una reunión de iglesia we will have a church council meeting para la reunión de iglesia para aprobar unas dos o tres cosas inclusive el presupuesto de la iglesia we will be having a church meeting to approve and vote on a few things including the church's budget entonces estén aquí el día miércoles and for all those members we ask that you are here present to be able to to vote we have a group as well that wants to be members of the church that we need to approve so now we are going to finish this moment in prayer y me llegó una noticia aquí que nuestra hermana Tomita tuvo que ser llevada para el hospital de emergencia entonces vamos a orar por ella and I ask prayer for Toñito that was taken hermanos así es la vida a veces nos nos agarra de sorpresas ¿verdad? sometimes that takes us by surprise entonces por esto la invitación que Misa del Castillo ha hecho esta mañana that's why the invitation that Misa del Castillo has made this morning para que no se queden por ahí esperando no sé cuándo para hacer una decisión por el Señor don't stay there before you get a decision make your decision for the Lord today place your hand in the hands of God let us stand so that we can pray if it's possible we invite that each of y'all connect with the person next to you pasó el mensaje usted puede venir y orar en este momento y vamos a orar por hermana Tomita y por hermano Carrion que están en la emergencia hermana Tomita amén oramos mis hermanos notísimo Señor Dios para el bendito te agradecemos Señor por este caballero este ahora ya nuestro hermano y Cristo Señor que ha depositado su fe en ti para el bendito yo te pido mi Dios que tú lo sigas ayudando Señor en este nuevo caminar en Cristo Jesús Señor te pido que te ayudes a su esposa para que también lo ayude a él Señor y que cada miembro Señor de esta iglesia para el celestial se transforme en un apoyo para él Señor él está niño apenas en Cristo Jesús él va a empezar a caminar en Cristo Jesús ayúdenle Señor tengan por nuestra hermana Tomita Señor que fue llevada al hospital Señor te pedimos Señor que tú a los médicos que la van a atender o que ya la están atendiendo Señor sé tú el que maneje sus manos Señor sé tú el que controle sus mentes Señor para que puedan ayudar a nuestro hermano para el celestial y si alguna persona Señor en esta noche en esta tarde se va a su casa aún inseguro de su salvación te pido Señor que tu santo espíritu Señor le da orgullo para el celestial tu santo espíritu Señor le da orgullo de tal manera de tal manera que él no pueda pasar esta semana sin estar así que venga aquí a tu templo esta noche el miércoles que hable con el pastor y diga Pastor yo necesito entregar mi vida a Cristo Señor quita las piedras Señor quita aquello que es de estorbo en esta congregación para celestial para que tu agua fluya como nunca antes Señor que tu santo espíritu se pase mi Dios a través de cada persona de cada alma Señor en esta congregación que veamos Señor solamente es el inicio Señor de muchas cosas que tu harás en esta iglesia y Dios que siempre tengamos cuidado de dar toda la honra y toda la gloria a ti Señor Cristo Jesús hacemos esta oración Amén 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 Nos alejarás del amor de nuestro Dios Nuestra emulación angustia, peligro hombre o desnudé Nos podrá separar de su amor ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Si el hombre en el otro mundo y ninguna otra cosa creará Nos podrá separar del amor de Dios En Cristo sobra, hazle de su amor En Cristo sobra, hazle ganadores Ni la vida ni la muerte Podrán separarnos Del amor de Dios, en Cristo Jesús Nos separarás del amor de Cristo ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En Cristo sobra, hazle ganadores Si el hombre en el otro mundo y ninguna otra cosa creará Nuestro amor nos separará del amor de Cristo Que nos alejará del amor de nuestro Dios Tú eres un único profesor y ninguna otra cosa creada Nos podrás separar del amor de nuestro Dios De Cristo soy yo, más que bien se lo es De Cristo soy yo, más que ganador es Y la vida ni la muerte podrán separarnos El amor de Dios en Israel De Cristo soy yo, más que bendiga De Cristo soy yo, más que bendiga Bendecidos por Dios Señor